obligación de presentar los pagos provisionales definitivos o del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales cuando hayan realizado el envío y en su caso hayan efectuado el pago en términos de lo señalado en los párrafos primero o tercero de la fracción sexta de esta regla según corresponda. El fundamento o a lo que se refiere esta regla tiene que ver con el código fiscal de la federación artículo sexto hablábamos otro día de la autodeterminación de las contribuciones artículos 20 31 y luego pues también tenemos el reglamento del código fiscal artículos 41 regla miscelánea fiscal para 2022 regla 2.1.18 también al parecer es la regla 2.4 2.5 entonces pues tenemos varias varias disposiciones pero bueno la regla 2.8.3.1 de la resolución miscelánea fiscal y tiene lógica porque imagínense si la cuestión de los impuestos se tradujera en presentar declaraciones sin pagar pues sería una tributación de papel no y miren por ejemplo un ejemplo de la vía práctica no es tú generas por ejemplo declaras tu pago provisional del mes de ahorita que estamos en octubre pues el de septiembre te da como fecha límite de pago pensemos hipotéticamente el 17 de octubre no se te vence llega el 18 de octubre y tú no pagaste si tú vas al banco con esa declaración que trae ahí su línea de captura o su número de referencia y todo vas al banco el día 18 o el día 19 de octubre pues te van a decir en la ventanilla de cualquier banco no es posible porque ya el sistema ya el lector del código de barras ya no puede leerlo o lo lee pero pues ya no se puede pagar porque tiene fecha 17 y estamos a 18 que se necesita presentar una complementaria o sea generar una nueva línea de captura pero solamente se puede hacer a través de la presentación de una declaración complementaria que además te amplía a través del plazo a lo mejor si vas y generas esto el día 18 pues te da como hasta el día pensemos hipotéticamente el día 30 de octubre entonces es lógico no está diciendo a ver no la has pagado ya se venció su plazo ahora genera otra más que va a venir con un ahí con una actualización con un recargo y entonces por citar el ejemplo pero eso nos da una referencia de que lo importante es el pago y cuando ya pagamos pues hasta nos dejan de llegar a visos al al buzón tributario entonces bueno retomo lo de nuestra presentación decía yo que ya habíamos visto el tema de cumplimiento de obligaciones actualización de de información actualización de datos de avisos y otros temas relacionados que veíamos en las pasadas láminas atención a cartas invitación corrección de datos ahora pasamos al tema que un tema que también puede ser materia de queja el de una determinación de créditos fiscales aquí tenemos el caso de una persona moral a la que el SAT le determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado del mes de mayo de 2018 no obstante que la empresa argumentaba ya haber realizado el pago de dicho impuesto es decir que previamente ya lo había pagado la contribuyente manifestó que el SAT le notificó un oficio de pre liquidación es decir hizo una revisión electrónica artículo 42 fracción novena del código fiscal de la federación respecto del IVA de ese mes y y esa pre liquidación venía la cantidad total de trescientos noventa y ocho mil cincuenta y ocho punto doce pesos el contrato argumentaba a mí me la notificaron y al día siguiente de la emisión de ese oficio de pre liquidación que fue el quince de mayo de dos mil diecinueve yo la fui a pagar no obstante lo anterior un poco más de un mes después el veintiuno de junio de dos mil diecinueve el SAT le notifica la resolución mediante la cual ya ponía digamos resolvía la 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 revisión de gabinete determinándole un crédito fiscal sin tomar en cuenta el pago realizado en el procedimiento de queja la autoridad manifestó que al consultar el sistema cuenta única web en la sesión nuevo esquema de declaraciones y pagos localizó el registro del pago es decir reconoció lo que el contrato estaba manifestando y probando en su queja entonces como localizó el registro de pago por el contribuyente y verificó que si se había hecho con anterioridad a la a la notificación de la liquidación en cosa es decir atendió la pre liquidación para eso sirve no pues entonces reconoció que no existía un impuesto a cargo tuvo por presentada la la el pago la y y la declaración o sea en la presentación y la declaración que es va muy de la mano con lo que nos decía el contador jorge que establece esta regla en relación al caso anterior que nos contaba nuestra compañera irma no o sea no solamente reconoce como presentada la declaración sino también como pagada ojo este es un caso muy relevante porque vía la queja se reconoce un pago cuando ya la autoridad le había notificado un crédito fiscal a través de una resolución determinante de crédito fiscal pues son casos suígenes hay que tener todas las evidencias de que se hizo dentro del plazo legal o más bien antes de que se me notificara la resolución es decir que en el caso de una revisión electrónica la pre liquidación que es con la con la que de alguna manera te está diciendo la autoridad te está avisando que es objeto de un impuesto que le debes puedes intentar aclararlo o impugnarlo no atenderlo pero en este caso el contrato aceptó que tenía un un omicio o que tenía un impuesto a cargo en este caso de IVA de un mes y va y lo paga y lo paga tan anticipadamente que nada más que los sistemas no cruzan la información adecuadamente la autoridad o no revisó este sistema antes de emitir su resolución cuando se la notifica el contente va a ese queja y vía la queja le reconocen que efectivamente el pago sí estaba desde antes en el sistema este cuenta única web y bueno se tuvo por presentada la declaración pagada y digamos que se quedó sin efectos ese crédito son casos sui generis no son casos de todos los días no a todos se les van a presentar estos supuestos pero bueno puede llegarse a dar el caso y es bueno que el propósito de estos este módulo con GBA pues es precisamente darles a conocer la enorme variedad de posibilidades en las que pueden utilizar los medios alternativos de defensa de los contribuyentes y conocerlos con casos reales prácticos que se han dado en la historia otro caso otro supuesto es el de la cancelación de certificado sello digital que bueno a partir de 2020 se mudó a la a la tema de la restricción temporal del certificado sello digital que puede a la postre convertirse en una cancelación pero bueno les decía yo la otra vez que tanto la restricción como la cancelación pues lo que hacen es impedir que un contribuyente emita CFDIs es decir que emita facturas con las enormes repercusiones que eso tiene porque le genera incumplimiento de obligaciones pero además incumplimiento con sus propios clientes y eso pues va a traer como consecuencia clientes que cancelan pedidos que no los pagan que condicionan el pago a la emisión del CFDI como es hasta cierto punto lógico entonces bueno pues es el que te el que la autoridad aplique los supuestos del código fiscal de la federación y te restrinja el uso o te cancela incluso el certificado de sello digital pues tiene una consecuencia bastante relevante y trascendente para cualquier contribuyente aquí fue por supuestamente presentar sus declaraciones con errores un caso que además un supuesto que además es prestado en discusión porque prácticamente en estos oficios el SAT te dice declaraste 130 mil pesos del mes de mayo 2022 y yo considero que tiene errores porque de acuerdo a tu facturación y a los ingresos que de eso se desprende yo calculo que debes debiste haber pagado 537 mil pesos entonces para en realidad en la práctica pues en realidad no son errores el SAT está determinando un impuesto una diferencia de impuestos sin agotar ningún procedimiento pero bueno ese margen se ha dado no es nada más el SAT por hablar del SAT sino incluso a nivel legislativo pues así se ha venido desde 2019 y se agudizó con 2020 con la entrada en vigor del artículo 17HBIS la adición del 17HBIS en el código y todo lo que de ello ha derivado entonces e incluso desde antes desde antes ya cancelaban antes de que existiera la figura de la restricción temporal del certificado de servicio digital no estoy haciendo referencia que de 2020 para acá ya surgió este problema esto ya venía dándose años atrás 2017 2018 2016 incluso y siempre se cuestionó esto al menos en el procedimiento de quejas se cuestionó quizá faltó otro o ha faltado otro tipo de de pronunciamiento de presión al respecto pero bueno lo cierto es que el SAT si lo puede detectar y aquí pues es la lo aprovecho para comentar que es pues la relevancia de que todo sea digital al existir el CFDI y que precisamente una de sus características es que circula por internet la autoridad pues prácticamente en tiempo real puede ir viendo que nuestra facturación coincida con los ingresos que declaramos entonces fácilmente puede hacer cruces de información y decir como es posible que el mes anterior o antepasado tú hayas tenido una factura hayas facturado vamos a suponer hayas emitido 130 CFDIs que cuyo monto equivale a un millón de pesos y cuando presentas la declaración declaras ingresos mucho menores a esa cantidad y ahí obviamente unos impuestos menores y entonces ahí es donde el SAT pues con mucha facilidad percibe o detecta diferencias en el pago de impuestos o omisiones de impuestos y con base en eso pues se aplica uno de los supuestos del artículo 17H y restringe me estoy hablando del presente antes era el 17H y cancelaba el certificado de sello digital puede ser por meses puede ser por ejercicios lo cierto es que por ejemplo en este caso los los errores las diferencias que detectó el SAT en los ingresos declarados también sirvieron para detectar deducciones pues indebidamente aplicadas o erróneamente aplicadas porque no coincidían con los CFDIs emitidos etcétera en el procedimiento de queja lo que el contribuyente explicó es que las diferencias tenían una justificación tenían una razón de ser que se generaron por enajenación de activos y comprobantes fiscales que emitió y que solo amparan la ganancia por la venta de esos activos no es el valor total y todos lo sabemos si yo compro una maquinaria en 200 mil pesos y pasado mañana la venda en 210 mil pues no es que tenga 210 mil pesos de ingresos en todo caso sería si es que a una maquinaria usada le puedo dar una ganancia lo cual es sumamente remota la posibilidad pero bueno sería la ganancia entonces él empezó a explicar esto también se explicó que tuvo ingresos derivados del ajuste anual por inflación y deducciones por pérdidas bancarias e inversiones conceptos por los que vales no se expiren comprobantes fiscales entonces lo que estaba explicando este contribuyente tú ves un cierto número de CFDIs pero no son todas las operaciones que yo realizo entonces esto en la queja también se llegan a gestionar mesas de trabajo cuando esto era posible pues se gestionaban y con la autoridad y ahí se explicó el origen de las inconsistencias detectadas el resultado de estas mesas de trabajo de esta mesa de trabajo fue acordar que presentar un caso de aclaración con la explicación que estaba dando y las pruebas que tuviera y el SAT ahí tuvo por aclarada la causal de cancelación y le permitió generar un nuevo certificado de sello digital para que continuara facturada que continuara emitiendo CFDIs entonces bueno ese es un caso que podemos ver como exitoso y de cómo nos puede servir la queja otro caso también de cancelación y insisto cuando hablamos de cancelación puede también referirse a la restricción si revisamos el artículo 17h prevé un procedimiento especial sumario que a la postre puede resolverse como una cancelación es decir de una restricción temporal se puede volver una cancelación a una empresa se le canceló el certificado de sello digital con el motivo del SAT fue que cometió una infracción porque los ingresos y deducciones declarados en los ejercicios 2015 2016 y 2017 diferían del monto amparado en los CFDIs que había emitido en esos años el contribuyente reconoció haber emitido diversos comprobantes de manera errónea y eso lo dio a conocer a la autoridad tanto en la queja como en las pruebas que aportó sin embargo pues al estar cancelado o bloqueado su certificado digital es decir al no poder emitir CFDIs tampoco los podía cancelar ni hacer las modificaciones pues necesarias para ajustar para corregir estos errores ¿qué resultado tuvo la queja? pues se diera la alternativa de presentar una aclaración en esa aclaración anexó un papel de trabajo explicando la integración de las diferencias detectadas en el rubro de ingresos se aclaró en los CFDIs se incluyeron conceptos como propinas esto también es un error muy común no es la primera vez que yo lo vi antes estuve conocimiento de una auditoría donde indebidamente el SAT acumuló como ingresos las propinas pero también había un incorrecto registro contable entonces es muy importante este tema la separación de otros conceptos que no sean el concepto estrictamente facturado otros CFDIs se emitieron como notas o otros ingresos se registraron como notas de crédito y además tuvo ajustes de utilidad cambiaria que no son acumulables entonces toda esta explicación y el papel de trabajo sirvieron también para complementar cómo se integraron realmente sus deducciones todo esto fue en una aclaración la autoridad revisa la aclaración y respuesta le indica que para obtener el desbloqueo de su certificado debería presentar un nuevo caso de declaración manifestando bajo protesta de decir verdad su compromiso de cancelar la facturación emitida de manera incorrecta o errónea y así ajustar los ingresos acumulables en sus declaraciones también debía corregir los montos deducidos por cuotas del IMSS pagadas presentando las declaraciones complementares correspondientes es decir también se habían aplicado deducciones incorrectamente entonces el compromiso durante la queja fue accedí a la autoridad a permitir el uso del certificado de sollo digital siempre y cuando se hicieran las correcciones correspondientes y todo esto a través de un caso de aclaración se acepta y bueno pues ya se pudo solucionar el problema o al contrario tuvo esta alternativa para solucionar casos distintos a los que hemos ido comentando también incluso en materia de adverneas y de comercio exterior la queja es bastante útil una empresa importadora fue suspendida del padrón de importadores para quienes no manejan esta materia pues el padrón de importadores está registrado es como tener nuestro registro patronal al día o nuestro certificado de sello digital activo entonces una empresa que suspendía el padrón de importadores y sectores específicos pues automáticamente la dejas fuera del juego la estás le estás impidiendo es como si le cancelaras o restringieras el uso del certificado de sello digital o suspendiera su registro patronal con las consecuencias que ustedes conocen entonces ¿qué pasó aquí? la autoridad detectó un tema de subvaluación de la mercancía que importó para quienes no conocen el tema pues las subvaluaciones como su nombre lo indica ponerle un valor menor a nuestra mercancía ¿con qué propósito? con el propósito de evadir impuestos porque el valor de las mercancías en aduana por ejemplo tratándose de importación pues es la base grabable del impuesto general de importación si yo en vez de que mi mercancía tenga el valor real de 20 le pongo 10 pues sobre ese 10 se calcula el impuesto general de importación y sobre el impuesto general de importación se calcula el IVA entonces tiene un efecto en cadena para disminuir la carga tributaria pero si lo haces de manera artificial es prácticamente ilegal indebida y tiene una de sus consecuencias es que si la autoridad lo detecta te suspenden en el padrón de importadores pues aquí que hizo la empresa la contribuyente pues corrigió la irregularidad y presentó una nueva solicitud de reincorporación al padrón de importadores esta solicitud de reincorporación fue rechazada pero no conocía el motivo a través de la queja conoció que debía presentar un nuevo trámite electrónico e indicar la vigencia de las patentes aduanales también eso tenía la duda la autoridad o bien señalar unas nuevas con su vigencia hizo este trámite nuevamente la contribuyente con la información que le había solicitado a la autoridad es decir la vigencia de las patentes aduanales o bien si tenía alguna nueva y en la queja ya cuando se requiere a la autoridad la respuesta a este nuevo trámite de reincorporación al padrón de importadores la respuesta fue favorable entonces también para aclarar temas o solucionar temas en materias diversas a la estrictamente fiscal nos pueden servir en este mismo tenor de la materia aduanera y del comercio exterior una empresa importadora fue suspendida también en el padrón de importadores y sectores específicos solicita su reincorporación o su reinscripción al padrón pero fue rechazada bajo el argumento de que estaba representada por una persona física que a su vez es representante legal de otra empresa también suspendida de dicho patrón esto les debe de sonar familiar esta disposición para materia aduanera se está haciendo también se ha copiado para el código fiscal para el tema de personas morales pues que sus representantes y si una persona moral tiene entre sus socios o representantes a una persona física que por ejemplo es socia o representante de otra persona moral que por ejemplo esté en los supuestos del artículo 69 del código fiscal de la federación pues tiene repercusiones para esa otra empresa donde es esa misma persona física es representante o socio algo parecido se da en materia aduanera aquí el representante legal decía la autoridad es representante legal de otra empresa que también está suspendida entonces como que tiene un efecto en cadena que se busca con esto es no realices que las empresas se desliguen limpien su historial limpien su relación con personas físicas que a lo mejor están prestando su nombre o simplemente que ejercen funciones en diferentes empresas con historiales aduaneros o fiscales no muy sanos entonces este